bienvenidos hermanos como siempre aquí planeta 2013 por la web programa tonan sin tlali estamos aquí en san jose california en emma push park celebrando en el parque emma push park celebrando la festividad de año nuevo con el calpulito nalesque en san jose estado de california y el día de hoy tenemos una entrevista con un todo un personaje en estas tierras porque porque tiene una trayectoria de trabajo de muchos años de mucho esfuerzo y para nosotros es importante las personas mayores que han aportado a la mexicanidad que han aportado al legado de nuestros ancestros y que han hecho escuela gracias a personas a personitas como ellos pues ahora los jóvenes y gente nueva conoce nuestra cultura valora nuestra cultura porque ha habido maestros que se han encargado de preservar conservar nuestras tradiciones hermosas y preciosas y el día de hoy tenemos a toda una estrella angelberta call ella es originaria de méxico y como ella lo dice con orgullo de la sierra alta la sierra madre oriental en el estado de puebla tiene una trayectoria muy amplia en 1938 con lázaro cárdenas en el programa de honores al indio participó en las jornadas aquellas que hizo el presidente cárdenas para elevar la dignidad del indio en esos tiempos recuerden que la expropiación petrolera la mexicanidad apenas estaba en su mera pujanza en sus meros inicios y obviamente personalidades como diego ribera y muchos otros que defendieron la cultura a ultranza mostrando los valores culturales la maestra estuvo en esas jornadas siendo aún pequeña todavía pero ya mostraba ese perfil y ese carácter de la cultura ancestral también estuvo con el maestro marcelo torreblanca participando en esas jornadas y por supuesto ya anteriormente a finales del siglo pasado en los mil novecientos sesenta setenta y miró aquí a los estados unidos con el maestro florencio y yescas que junto con el maestro polo rojas hicieron el diseño de los nuevos trajes que hoy usamos en la mexicanidad y que el maestro florencio y yo y yescas aquí en california hizo todo una trayectoria de defensa difusión e inclusive participó en las jornadas de hollywood con artistas como sofía loren y elizabeth taylor allá en siendo movistar en hollywood verdad y pero el maestro yescas dejó toda una enseñanza que trajo a partir de la enseñanza de pues de los maestros allá en méxico y posteriormente en mil noves en los en la década de los setentas cuando se inició el centro de la cultura preamericana semanagua tlamas y loyan ella participó con junto con nuestros fundadores como son el doctor romero vargas y turbide david esparza hidalgo el maestro domingo martínez paredes el maestro los maestros nieva a la maestra escalotzi nieva lópez y su hermano así también como el maestro a tenahuatzin valladares el maestro miguel ángel mendoza cuaucoa el maestro leopoldo rojas ometeipan aquí en eeuu y en fin ha participado desde ese entonces en las jornadas de aztecas en aztlan toltecas en aztlan que se celebró en albuquerque la participación de las jornadas de el quinto sol que se celebraron a partir del congreso nacional de la cultura de las artes en méxico tenochtitlán en los años 79 y por supuesto que también en 1977 y participó en el culturas con la maestra estrellita y que web que fue nuestra maestra cofundadora del semanagua tlamas y loyan en el nacimiento de huitzilopochtli así también con el señor o farry y aquí en california bueno desde que ha estado aquí desde esos tiempos ha sido una fiel defensor en nuestra cultura y nuestra tradición y ha participado en el trabajo colectivo y comunal y hoy nos visita como todos los años aquí en yankwixiwit para participar y celebrar en este en esta ceremonia maestra es un honor para nosotros muy grande maestra entrevistarla y estar con nosotros aquí maestra que nos puede decir al respecto por ejemplo de su de su trabajo aquí en san jose california déjame decirte que en primer lugar es un orgullo que tú uno de los jóvenes que siguen con la tradición sigas con el mismo trabajo que nosotros los viejos empezamos tu sonrisa lo dice todo mira la mía pero aún así sigo trabajando aunque dicen que yo ya no bailo pero como les digo yo estoy muy bailada mírame los pies claro claro y pero sí un gran orgullo de ver que la semilla que se sembró es un árbol de chal chayot se sembró la semilla y de ahí ha resurgido en cada uno como dicen ellos de los huesitos esos que se ponen al bailar cada uno de ellos es un fruto que ha traído a éste sin sin temor equivocarme en los 50 estados de la unión americana ya existe sino uno varios a los menos 5 7 o 10 10 calpulis entonces es mucho el orgullo que siento en ver que nuestra cultura sigue nuestra historia nuestra tradición y que nosotros los ancianos ya están reconociendo ese trabajo en primer lugar mi verdadero nombre es al revés de lo que aquí se usa te ponen un hombre de santo y luego te ponen una azteca bueno yo nací con el nombre de cosas mayos y huatlali de acuerdo con las cosas que pasan cuando lances cosa mayo quiere decir arco iris si huatlali mujer de la tierra y desgraciadamente pues ese no era un hombre católico es era un hombre que no existía no había santos de ese nombre y me pusieron ángel berta porque soy triati mi hermano nació cuando estaba muy fuerte el viento su nombre fue hecat cuando nació mi hermana estaba la tormenta muy fuerte y su nombre es atlahuatzin venerable agua y cuando nací yo mi madre pues no sabía que vas a tener tres se levanta da tres pasos y caigo a la tierra entonces mi tato quien murió de 144 años fue dice qué pasa bueno dice eso es una niña entonces es igual femenina tlali de la tierra porque llegué a la tierra cuando mi madre sale a dar las gracias a todo lo que es de nosotros que es la madre naturaleza estaba ya el arco iris y entonces mi madre dijo si huatlali no no dice si huatlali ya le dieron es cosa mayo que quiere decir arco iris de acuerdo con nuestras leyendas con nuestros a creaciones es el puente que viene de nuestro padre el universo nuestro padre el sol a la tierra entonces dice ella va a ser como un puente y gracias a dios si me ha costado ser eso tuve la gracia la grandeza de que me cría allí en el idioma nahuatato sin hablar español y con la grande bendición de haberse sido escogida por el maestro marcelo torreblanca y florencio yescas para venir a la ciudad de méxico a enseñar las danzas y cantos de mi tierra eso hace muchos años 1938 pero ahorita sigo creyendo que puedo seguir ayudando a los jóvenes a los niños y al lado de maestros como tú que todavía creen en esa enseñanza y nosotros empezamos con el grupo peregrinos de la cultura pasado a ser después ya un semana agua que al fin miguel ángel mendoza me hizo el honor de representar normal me representante aquí en los estados unidos como parte del semana agua y está escrito hay documentos en los cuales si soy representante aquí claro claro que sí maestra claro que sí para nosotros es es un orgullo porque bien lo dice nosotros debemos tenemos y hemos de seguir nuestras tradiciones porque es lo que nos da identidad como pueblo como nación porque tenemos una cultura muy rica y muy valiosa por consiguiente entonces tenemos que respetar preservar pero antes antes que nada conocer bien a fondo nuestras culturas y en nuestras culturas dice dice que tenemos que respetar y honrar a nuestros mayores porque es ellos son nuestros maestros son los que conservan la experiencia la la formación la tradición y son los grandes guías que nuestro pueblo conservan el bagaje para comunicarlo a los niños entonces nosotros pretendemos ser como nuestros abuelos continuar con la tradición respetar nuestras reglas de vida nuestra forma de pensar nuestra forma de ser verdad porque esto es bien importante de lo contrario que se creceríamos en el caos en el desorden en la anarquía total si